hola youtuber hoy le traigo un nuevo vídeo de will doens remake de la nueva actualización miren el nuevo menú del inicio y también armas nuevas hay que probar uno i no i no i no i no i no i no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!